Dios los bendiga hermanos, bienvenidos a este nuevo momento con Dios. Vamos a empezar a estudiar el libro del profeta Ageo, solo tiene dos capítulos. Así que veamos y recibamos lo que Dios tiene para nosotros. Dice así, en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadá, sumo sacerdote, diciendo, Así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo, el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo, es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos, sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos, Subid al monte y traed madera y reedificar la casa, y pondré en ella mi voluntad, y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa, y yo lo disiparé de un soplo. ¿Por qué? dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta, y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Llamé la sequía sobre esta tierra, y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres, y sobre las bestias, y sobre todo trabajo de manos. Y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo la voz de Jehová su Dios, y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. Entonces Ageo, enviando de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo, diciendo, Yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos su Dios, en el día 24 del mes sexto, en el segundo año, del rey Darío. Bien. El pueblo estaba cautivo, pero ellos se habían olvidado de Dios. Habían pensado que ellos podían trabajar en su casa, y hacer lo que ellos quisieran, y para ellos, para su familia, para acumular, pero se habían olvidado de la casa de Dios. Y dice aquí la palabra que el Señor les da, Vosotros decís que no es tiempo de edificar la casa de Jehová. Y Él les dice, terrible la palabra. Ahora, en el verso 5, Meditad bien sobre vuestros caminos, sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os vaciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. Pareciera que todo lo que hacemos es en balde. Estamos trabajando y trabajando y no logramos ver nada. Es necesario que meditemos sobre nuestros caminos. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué de nuestra vida se le estamos dedicando a Dios? ¿Qué de nuestra vida estamos invirtiendo para Él? Porque si nosotros vivimos, vivimos para Él. Y si morimos, morimos para Él. Todo es para Él. Y eso es lo que nosotros debemos comprender, y esa es la llamada aquí de Dios al pueblo de Judá. El pueblo reaccionó y se volcó a restaurar el templo, a restaurar la casa de Dios. Se habían olvidado completamente, pero ellos se dieron cuenta que lo que Dios les estaba diciendo era cierto. Y todavía después viene una sentencia más fuerte, y les dice que los cielos por eso están cerrados, y no logran cosechar todo lo que siembran. Necesitamos meditar en nuestros caminos. ¿Qué estamos haciendo que agrada a Dios? ¿Y qué estamos haciendo que a Dios no agrada? Porque de repente a eso se debe que nuestra situación no cambia. Necesitamos cambiarla. Pero agradándolo a Él, viviendo una vida que le agrade a Él. Viviendo una vida, como dice la palabra de David, con un corazón perfecto a Dios. Necesitamos tener un corazón perfecto para con Dios. ¿Y cómo logramos eso? Pegándonos a Él. Pegándonos a Él cada día. Así que vamos a ir a platicar con el Señor, y vamos a pedirle que nos ayude a examinar nuestros caminos, para ver cómo estamos. Para ver qué nos hace falta cambiar. Y cambiémoslo. Sea lo que sea, cambiémoslo. Porque vivimos para Él. No vivimos para nosotros, vivimos para Él. Eso tenemos que tenerlo presente. Para honra y gloria de su nombre. Para alabanza de su nombre. Para alabarlo, para bendecirlo. Para servirlo. Vivimos en todo para Él. Para honrarlo. Así que vamos, examinemos nuestros caminos, y entreguémoselos al Señor, y luego alabemos, lo glorifiquemos, lo bendigamos, lo esperemos en Él, confiemos en Él, Él nos dará paz. Vamos, hermanos. Dios los bendiga.